Y recuerde amigos, antes de ver esta pequeña broma y excelentísima, denle like, suscríbase, comente y denle a la campanita. A mi no se le dio antes y me vine a volantear al parque de Malacatán, pero la gente no quería recibir los volantes. Acompáñenme a ver como lo recibieron. Un volante, amigos, reciba al hombre, no sea mal educado. Un volantito joven, pues agarra los manos, no sea mal educado. ¿Quieres un volante ahí? Gracias, muy, muy amable, gracias. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Un volante jefe, puedes recibirlo vos, no sea mal educado, mano. Volante, gracias, gracias, gracias. Un volante jefe, mano, agarralo vos, nada te cuesta, no sea mal educado. Un volante jefe. Un volante jefe. No, gracias. Pues nada te cuesta recibirlo, mano, agarralo. Un volante, cuate. Un volante jefe. El macho. Vamos, un volante jefe. Gracias, gracias, gracias. Un volante jefe. No, gracias. ¿Cómo que vos recibilo, mano? No seas mal educado. Un volante, cuate. Vamos, gracias, gracias. Un volante jefe. No, no, agárrelo, mano. No, no, me cuesta. Gracias, gracias. Volante jefe. Puedes recibirlo vos, no seas mal educado. Volante, cuate. Gracias, gracias. Volantito jefe. Puedes recibirlo vos, no seas mal educado vos. Volante, cuate, buena onda. Gracias, gracias. Volantito jefe, volantito. Puedes recibirlo vos, nada te cuesta, mano. Bueno, volantito jefe. Gracias, gracias. Volantito jefe. Puedes recibirlo vos, no seas mal educado, mano. Un volantito jefe. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, jefe, un volantito, volantito. Puedes recibirlo, mano, nada te cuesta. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ya, jefe. Gracias, 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 gracias. Un volantito. Puedes recibirlo, mano. Obligame, perro. No seas mal educado. No seas mal educado. Buena onda, gracias, gracias. Un volantito jefe. Pues, recibirlo, mano, no seas mal educado. Un volante, jóvenes. Un volante. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Un volante, gente. Un saludito para la cámara de la vida, con cariño. Un saludo para la cámara de la vida, con cariño. Un saludo para la cámara de la vida, con cariño. Un saludo para la cámara de la vida, con cariño. Un saludo para la cámara de la vida, con cariño. Un saludo para la cámara de la vida, con cariño. Un saludo para la cámara de la vida, con cariño. Un saludo para la cámara de la vida, con cariño. Un saludo para la cámara de la vida, con cariño. Un saludo para la cámara de la vida, con cariño. Un saludo para la cámara de la vida, con cariño. Un saludo para la cámara de la vida, con cariño. Gracias.